Eeeh, jejejeje, ¿y qué pasa este abrería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous Second Son Y puede que hoy estemos en el último episodio, no lo sé, ¿vale? Yo ahora mismo no lo sé, pero tiene pinta, tiene pinta, ¿vale? Me callo y quito el pauso, ¿vale? Porque está hablando aquí nuestra amiga Tenemos que recuperar la ciudad, de manos de quienes quieren destruirla Aquí no hay lugar para los tíos terroristas, hay que encerrarlos, lejos de toda la gente decente y normal Por bien de la sociedad Ya puede darse prisa antes de que no quede gente decente y normal a la que proteger de mí Vale, pues, ya hemos escuchado el discurso de Augustine Eeeh, sí, básicamente vamos a ir a... Vamos a ir a lo que vamos a ir, ¿no? Eeeh, vamos a la nueva misión y puede que última Que tenemos que ir a la torre del DUP, la torre del DUP Que está aquí al fondo del todo y tenemos que atravesar un centro de mando, no me mola nada de eso, eh No me mola nada de eso porque puede ser que tengamos que hacer el centro de mando Espero que no, vale, me estaba colocando el auricular que se me había caído Espero que no tengamos que hacer el centro de mando, tío Porque eso puede llevar bastante tiempo La cámara... Me ha visto la cámara Me ha visto la cámara Me disparan, tío Dejadme en paz, por favor En serio, dejadme en paz, tío Paso Por aquí a donde voy Igual salía mejor ir por otro lado, eh Igual salía mejor Eeeh, meterse por otro sitio que no fuese este... este túnel, eh Eeeh... Ya... Bueno, ya es tarde, ya no podemos hacer nada, evidentemente Igual no ha salido tan mal, no, no, no No ha salido tan mal, no ha salido tan mal, como parecía A ver, aquí hay un... gente del DUP No sé si me habrán conocido, parece que no Me voy a estar quieto de todas formas A ver, este centro de mando delante Vale, este centro de mando delante Es el que ya... Es el que tenemos que intentar sortear Vale, parece que va a ser complicado sortear esto, eh Va a ser complicado Voy a intentarlo, vale, voy a intentarlo, pero... No parece que vaya a ser fácil Eeeh... Creo que me va a tocar hacerlo Pero si puedo evitarlo Vale, no sé si con eso va a ser suficiente Parece que sí Eeeh... Voy a caer al agua, ¿no? Sí Efectivamente voy a caer al agua Pero estoy viendo, tío ¿Dónde está el punto? Vale, el punto está pasando el puente Y para pasar el puente tengo que ir por el otro lado, tío Me han hecho el lío Me han hecho el lío ¿Cómo paso yo ahora por aquí, tío? Eeeh... Sí, dejadme en paz, anda Dejadme en paz Son un poco pesados Desde aquí no voy a conseguir nada, ¿no? Nada, efectivamente no voy a conseguir nada No me dejan de nadar No sé por qué no me dejan de nadar, tío Voy a tener que dar toda la vuelta, tío ¿Para qué me traen aquí? Si ahora me van a hacer de dar toda la vuelta, tío Eeeh... Me parece un poco... Me parece una gilipollez Pero así de claro, tío ¿Para qué me hacen de venir hasta aquí? ¿Para qué ahora no puedo ir por aquí Y tengo que dar toda la vuelta, tío? Joder, vaya tela, chaval Me podéis decir que tengo que ir por el otro lado Desde el principio Y nos ahorramos todo esto Bueno Bueno, pues a dar toda la vuelta, ¿no? Es que no queda otra No queda otra que dar toda la vuelta E ir por el otro puente Que es por donde fuimos la otra vez, ¿no? Eeeh... Me parece... Me parece bastante lamentable esto, ¿no? En fin, vamos a la torre del D.O.P. Es que... No puedo pillar un barco, tío Si pudiese pillar un barco, pues... Pillo el barco y voy para allá en un momento Pero... No puedo No puedo, así que... Tendremos que pasar Aquí hay un... Un control Vamos a saltarnos el control, ¿vale? Vale Eeeh... Iba a moverme... Iba a meterle, pero no Había un coche por aquí en el D.O.P. Y pasaba Vale, aquí este control Nos lo cargamos ya Y... Vamos a seguir 62% controlado aquí en Pioneer Pioneer Square 62% controlado por el D.O.P. Cuando llega el 50% o algo así Es cuando se puede hacer el enfrentamiento, ¿no? Entre el D.O.P. Y... Y... Y yo Porque no hay nadie más realmente Pero de momento no hemos llegado a eso Eeeh... Quiero mirar un momento Vale, ya por aquí Vale, ya por el puente este de aquí arriba Podemos ir Hay un... Fragmento por allí De un dron, seguramente Está un poco lejos Está un poco lejos, vale No voy a perder tiempo en ir para allá Hay que subir aquí arriba Hay que subir aquí arriba Eeeh... Ya me dirás cómo subo aquí arriba Vamos a subir por este conducto Y seguramente Desde ahí arriba podemos subir al puente ¿Han visto el D.O.P., tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? Dejadme en paz, tío Vale Adiós Les he hecho el lío Les he hecho el lío bastante bien Bastante bien, eh Ha estado bastante bien, eh No me lo podéis negar Vale, por aquí en principio no hay nada Porque por aquí en su momento Destorzamos las torretas esas Y ahora mismo no debería haber nada aquí No debería haber ni nada Ni nadie Vale, eeeh Aquí no hay nadie, tío Aquí no va a haber nadie ahora, vale Eso es bueno Porque así nos ahorramos perder más tiempo Luchando contra gente Eh, suéltate Suéltate, tío ¿Para qué se había enganchado a ir? No lo sé No lo sé No lo sabemos Por aquí voy a tener que subir Venga, sube Y aquí pillamos el coche este ¿Cómo era lo del coche, tío? Vale Así está claro que no era ¿Tenía que saltar simplemente, tío? ¿Tenía que saltar simplemente desde encima del coche? ¿O cómo era? Sí, efectivamente Tenía que saltar desde encima del coche Vale, esto del D.O.P. está ya destrozado Es lo que he dicho, ¿no? Esto ya Simplemente tenemos que avanzar por aquí Que si me lo dicen desde el principio Pues vengo aquí al... Desde el principio y... Y no tenemos este problema, ¿no? Bueno, que no es problema Simplemente estamos perdiendo el tiempo, tío Llevo siete minutos Y en siete minutos no hemos hecho nada Más que movernos de lado a otro ¿Qué es todo eso de ahí? No sé, pero parece el D.O.P., ¿no? Parece el D.O.P. y es el D.O.P. Parece que no me han visto O si me han visto no me han reconocido Así que eso es algo que ganamos Eso es algo que ganamos claramente Vámonos hacia la torre del D.O.P. Y yo supongo que nos vamos a llegar Al enfrentamiento final entre... Entre Delsin y Agustin Voy a subir porque creo que es por arriba No estoy seguro No estoy seguro, pero por si acaso Vamos a ir por aquí La torre que... La torre que se ha caído de allí Se ha caído el pedazo de torre que hay allí Mmm... Vale Un centro de mando aquí en medio, tío ¿En serio? Eh... Es por arriba o es abajo Vale, creo que es abajo Creo que es abajo Pero igual hay alguna cámara arriba Y tenemos un problema Espero que no sea así Parece que no Parece que no es así Vale, parece que podemos pasar con facilidad Menos mal que me ha dado por ahí por arriba Si hubiese ido por abajo Sí que habríamos tenido algún que otro problema Vale No dejéis que Delsin Rowe prosiga con esa conducta homicida despiadada Delsin Rowe que ha matado a cientos de nosotros Quizá a un vecino o incluso a un familiar Delsin Rowe ha asesinado a muchos de los hombres más valientes Soldados del D.U.P. que dan su vida para proteger las vuestras Que su sacrificio no sea en vano Delsin Rowe debe ser juzgado Pueste, pueste ¿Quieres salvar a esa gente, Augustine? ¿Quieres justicia? Pues tendrás que pararme primero Y por cierto, buena suerte intentándolo El transformador debería estar en un tejado Al otro lado de la torre Vale Ya está, Ade Una vez destruidas las defensas No hay vuelta atrás ¿Cuál es el plan, conductor? ¿Es mejor capturarla con vida y mostrarle al mundo lo que ha hecho? ¿O matarla por lo que le hizo a Reggie? Vaya, me lo estoy preguntando a mí mismo ¿Qué es mejor? Matarla, ¿no? Yo creo que voy a matarla, ¿no? Exponer a Augustine en esta misión requiere carma de bien No tengo carma de bien Tenemos carma de mal Vamos a matar a Augustine Sí La matarás Busca la fuente de energía de la torre y desactivarla Vale, aquí está Vamos a desactivarlo Sí, puede servir Aunque el resto sigue activo Sí, el resto sigue activo A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, escalar la torre del DUP Estáis viendo la cantidad de enemigos que hay allí, ¿no? ¿Me han visto? No, no me han visto, ¿no? Sí, sí me han visto Sí, sí me han visto Vale, no son pocos, ¿eh? No son pocos ni mucho menos ¿Me puedo meter por aquí? Vale, me puedo meter por aquí Es lo que buscaba Es lo que buscaba No me hacía falta la gente del DUP Para nada Vale Un contratiempo Quería coger este fragmento, tío Vale, está fecha aquí para echarme una mano Oye, perfecto Perfecto, tío Vale, muy buena, tío Muy buena, buenísima Vale, supongo que ahora también va a aparecer a Ojin Para echarme una mano Vale, quiero... A ver, el humo no me hace falta No, lo que quiero es subir ¿Quiere decir que me acompañas? ¿Qué? ¿Crees que voy a dejarte a ti toda la diversión? Tengo mis propias cuentas que saltar con esa zona Vale, bueno, me parece perfecto, oye Toma Más juguetes de humo Hombre, gracias, gracias, gracias Había desestado perfecta Oye, Lessing, Lessing Madre mía, tío Ahora, ahora, sí, ahora, gracias Vamos a reventar aquí a todo el mundo Fuera Fuera, morid todos Morid todos Sé que estoy gastando demasiados misiles Pero entiendo que voy a pillar humo, ¿no? Voy a poder pillar humo Voy a poder pillarlo y recargarme al máximo Vale ¿Qué? Ahí estamos Vale, y el siguiente salto es No sé hacia dónde es No sé hacia dónde es El siguiente salto Vale, parece que es aquí Y que lo voy a tener que subir Sí, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vale, pues Aquí estamos Más gente del DUP Efectivamente Más gente del DUP Sí, esto la verdad es que no hacen nada Pero vaya, yo prefiero cargarme a gente de esta Que los bosses son bastante pesados Vale, vale Esto es más Eh ¿Qué me ha dado? Me ha dado este Vale, quizá debería haber reventado las Las antenas, tío Quizá debería haber reventado las antenas No sé quién me ha dado Pero me ha destrozado, eh En un momento, tío Cuidado, cuidado con ese Cuidado con ese Delsin Te puedes recuperar Y eso, eh Vale, ha muerto Eh, lo que quería mirar Para reventar las antenas, tío Eh, pero creo que desde aquí No las pillo las antenas, ¿no? Es que la antena No la veo, tío Esa no es, tío Es una antena bastante O sea, esa ve la antena Que vaya No es la primera que No es la primera vez Que vemos una, pero No sé, tío, no sé Fetch ¿No vas o qué? Ah, pues si Fetch No va Ir ellos Vale Anda, mira Pues mira que bien Y ahora desde aquí Desde aquí nos vamos a tirar Y la vamos a liar ¡Pum! Fuera Dos menos ¿Tú dónde vas, crack? Ven para acá, ven para acá Que te voy a reventar Ven para acá que te voy a reventar Ojo, igual me reventan a mí también, eh No lo sé Vale Buscaba, buscaba eso Hay una cámara Eh, la cámara está abajo Bueno, no sé dónde está la cámara Al paso de la cámara Vamos arriba Y a seguir Fetch, este sería un buen momento Para tener refuerzos ¡Pide y recibirás! Ahí está, perfecto Ahí está Eugene Para echar una mano ¡Qué crack, Eugene! Grandísimo Vale, pues en principio De los helicópteros Se va a cargar Eugene Así que vamos a matar a estos Hay demonios también Por ahí, tío Echando una mano Perfecto, tío Se está viniendo un gran final Se está viniendo un gran final Aquí todos unidos ¿Qué está haciendo Fetch? Disparando solo Hombre, está disparando A este que está abajo Vale, este que está abajo Que va a morir ya ¿Queda alguien? ¿Queda algo? No, parece que no Fetch, ¿qué? ¿Queda algo? Eh, no, parece que no queda nada Vamos a seguir entonces Vamos a seguir Venga, va, va, va A Eugene se le pira, eh A Eugene se le pira bastante Vale, seguimos Seguimos ¿Qué hay aquí? Y no hay nadie ¿El qué? Vale, pues si no me dice el qué Vamos a seguir Porque podemos pasarnos aquí Toda la vida Eh, creo que no lo he jugado Creo que no debería haber hecho eso Creo que voy a morir Madre mía, que liado, chaval No me he dado cuenta De que todo eran cajas de munición Y que podría haber disparado un poco Y habría reventado eso Bueno, vale, vale No he muerto Que es lo importante Y voy a pillar humo Voy a pillar humo, tío Puedo pillar más humo Oye, si puedo ir cargado al máximo Mejor Vale, vamos a saltar No, la verdad es que no No va a salvaros No va a salvaros Estáis muertos Todos Puedo absorber el vídeo Pero no lo voy a hacer ¿Y ahora qué? Ha dicho algo de él siempre No me he enterado La verdad Vale, me dice cómo subo por ahí Tengo que absorber el vídeo sí o sí Tengo que absorber el vídeo sí o sí Porque si no, no puedo subir Vale Todo el tejado está bien Déjame intentarlo con las vigas ¿Crees que puedes pasar? Sí Tú y el baby ángel Me quitáis al teo Ve de encima No temas Te protegeremos Línea de misión Vale No me apropia Vale Vale Hostias Cuidado Ahí vamos Madre mía, madre mía Se está liando aquí una para dices Entre los demonios El DUP Vale Ahí vamos, eh Hay que vamos Los persigues Los encierras Y los entrenas para matar Necesitaba que Abigail y Eugene fueran monstruos Porque sin monstruos Los cazadores de monstruos no pintan nada Así que de eso va todo esto Asegurarse el trabajo Y casi desaltraste con toda la operación Por suerte Te convertiste en lo mejor que me podía pasar ¿Escuchas lo de fuera? Lo que quieren es tu Cabeza Y cuando todos vean Cómo la líder del DUP Los salva de la mayor amenaza Bioterrorista en 7 años Tu muerte dará al DUP 20 años de financiación Me alegro de haberte conocido No te alegres Vaya ¿Ahora vas a matarme? Por supuesto que sí Vale Estamos en el final Pero estamos con el vídeo No me mola nada el vídeo Ya os digo yo que no me mola nada el vídeo Vale No me sale nada Ni hay minimapa Ni hay nada Me gustaría pillar humo Hay mucho vídeo por aquí Pero me gustaría el humo Me gustaría pillar humo Hola ¿Qué tal? Me estás reventando Es que veis Este final me parece La verdad Bastante malo No sé Igual no es tan malo Como yo creo Y además Es que de este No tengo nada subido Es que Quiero humo Quiero Maldito humo Venga Va Ahí le he dado Ahí le he dado Vale Ahí le he dado Venga Fuera Va 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 Tío El problema es que Solo tengo dos Solo tengo dos para tirar Y eso es un problema Evidentemente Porque le tengo que meter Tres como mínimo Para hacerle algo Vale Vamos Tengo metido uno Venga Ahí va el segundo Venga Va 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 Venga Vale Este último con dos Si ha servido Pero es porque Yo creo que Llevaba poco Llevaba poca protección Creo Aquí me va a hacer falta más Veis Está ahora mismo sin escudo Pero Me hace falta más Tío No he pillado Tío No he pillado No he pillado Vale Ahora si tengo dos Vamos a meterle uno Venga Va 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 Vale Es buena Es buena Es buena Pues Tío No sabía que lo de las espadas Fijaba el objetivo Tío No tenía ni idea Ojo Despachado Agustin Venga los ángeles Los demonios Ahí van todos Tío A reventarla Joder Vale ¿Quieres mi poder? Ya lo tienes Hace siete años Mi unidad estaba lista Para salvar vidas De una nueva amenaza Los conductores Personas con poderes Que uno comprendía Tenían el poder De matar Y el poder De transformar A ciertas personas En conductores Hallé a otro Superviviente Me siguió Mientras yo regresaba A la seguridad De mi batallón Juntas Recorrimos Una ciudad Sin ley Que nos quería muertas Debido a nuestra Nueva condición Cada día Más personas Se unían al linchamiento Horrorizadas Por la idea De que hubiera Conductores Entre ellas No hacíamos daño A nadie Pero nos trataban Como a Monstruos Cuando se impuso La formación Militar Nos trataron Como Una amenaza Era conductora Era militar Pero debía escoger Así que escogí Otra opción Era la única Salida Traje con vida Esa primera Conductora Y me gané La confianza Del gobierno Y eso Fue solo El comienzo Financiaron La creación Del DUP Pensando Que éramos Simples monstruos Que cazaban A otros monstruos Pero se equivocaban Mi intención Era salvar A tantos conductores Como pudieran Si los míos Iban a vivir Tendría que ser Tras los muros De Carl Dunkey Los he mantenido A salvo Siete años Yo Nadie estropeará eso Ni el gobierno Ni el ejército Ni tú Estos siete años Lo que has hecho Es tenerlos encerrados Los privaste De su libertad Dime ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Abrir las puertas En la estación Carl Dunkey? ¿Liberarlos a todos? Por supuesto que sí El mundo no ha cambiado En los últimos siete años Dentro Los conductores Están a salvo Si los liberaras Estarían muertos En una semana Así que dime ¿Quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? ¿Esto es lo que querías? Tú ganas Ambos tenemos El mismo poder La diferencia es Que yo he tenido Siete años Para practicar Vale Entramos ahora sí En la batalla final Y tengo un nuevo poder Un nuevo poder Que no sé cuál es Bueno, es el poder de Agustín A ver No puedo disparar Me aguantaré lo que pueda Vale Joder Joder Mira que hay humo aquí Podría pillar humo Y sería más fácil todo ¿No? Digo yo A ver ¿Cómo se llama el nuevo poder? Ya esto por curiosidad Simplemente Neón, humo, vídeo ¿No parece? Hormigón Vale Es el poder de hormigón Vaya, sí El poder de hormigón Que tiene Que tiene Agustín Vale, pues Bueno Eso tenemos ahora ¿Qué pasa, Eugene? ¿Qué me va a tirar ahí? ¿Un núcleo? Vale Necesito absorberlo Vale Vamos a ver ¿Qué poder es? Vamos a ver ¿Qué poder de hormigón nos dan? Hostia, qué guapo, ¿no? Parece que está bastante guapo Y esto lo vamos a practicar Ahora en el final del juego Me parece increíble Para realizar una carrera de piedra Vale Usa un círculo Para realizar una carrera de piedra Vale Me parece perfecto O sea, la verdad es que Va bastante rápido Seguramente Revienta al que me encuentre Vale Supongo que tendré que aguantar Un poco más Es un poco complicado esto Es que no puedo hacer nada Solo puedo huir Vale Supongo que Buah Me ha matado, tío Buah Me mato Vale, tengo la carrera de piedra Vale Eh Supongo que tendré que esperar Hasta que me vaya atrayendo Más núcleos Y No sé Iré pillando más poderes Supongo Vale, bien Hemos aguantado ahí Bien Vale Vale, vale, vale Vale De momento aguantamos bien De momento aguantamos bien De momento aguantamos bien Ojo, cuidado con eso Vale Vale, perfecto Nos hemos colado ahí por el medio Venga, va, va, va Hostias, tío Hostias, tío Me va a reventar Es que de hecho ¿Me ha reventado? No, no me ha reventado aún Pero casi Ahora sí me ha reventado Tío, eso Es que ¿Cómo lo esquivo? Si me está haciendo daño Sin darme ¿Lo habéis visto? Eso me está haciendo daño Golpeando al lado Me está haciendo daño Golpeando al lado Sin darme ¿Cómo esquivo eso? Vale Yo creo que me tengo que colar por el medio E irme al otro lado Yo creo que no La estrategia de quedarme aquí quieto No funciona Yo creo que no Creo que no funciona eso Vale A ver Intento irme Intento quedarme No lo sé Venga, va, va, va Vamos Hay que pillarlo, tío Vale Bien Nuevo poder Nuevo poder de hormigón ¿Qué tenemos? Vale El disparo Vale Tenemos el disparo Pero el disparo Va a servir de poco Yo creo Yo creo que el disparo Va a servir de poco Para disparar Sí Si yo puedo disparar Todo a hormigón que tú quieras Pero yo creo que esto No va a servir de nada Vale No me ha dado No me ha dado Ahora se vuelve a recoger Tío Es que solo el contacto Casi me mata, tío Voy a morir Estoy a punto de morir Vale A ver Puedo dispararle Pero creo que dispararle No sirve de nada Ah, bueno, sí Le está bajando la vida Es verdad La vida la podemos ver Ahí arriba La vida le baja algo Pero Pero vaya Baja nada Vale, vale Vuelve atrás Vale, bien Vamos a seguir metiéndole Yo supongo que claro Tenía que Reventarla hasta cierto punto Para Para que me traiga otro Vale, claro Sí, eso Es lo que imaginaba Vale, me ha tirado otro Pero mirad dónde me lo ha tirado Sí, sí Sé que tengo que absorber El relé de núcleo Pero Decirlo Decirlo es fácil Hacerlo Es un poco más complicado Con esta mujer aquí molestando Vale, nuevo poder Nuevo poder Veamos cuál es Veamos cuál es el nuevo poder Vale, el vuelo Digamos No, el vuelo con hormigo Vale El vuelo me va a servir Pues Yo creo que ahora mismo No me hace falta el vuelo Pero bueno Eh No te puse a BX Ah, pues igual sí me hace falta Igual sí me hacía falta Porque ahí he saltado bien eso Hostias, tío Me está molestando bastante Hostias, tío Es que con uno solo que me dé Casi me mata, ¿sabes? Con uno solo que me da, tío Con uno solo que me da Casi me mata, tío Hostias, tío Es que Estoy viendo este combate Una Este combate, sí Este combate, sí Esta Lucha final La estoy viendo un poco locura, eh Estoy viendo todo un poco locura, eh La estoy viendo todo un poco locura, eh Me está apareciendo todo esto un poco locura Joder, tío Joder Es que Es complicadísimo, tío Esta mierda Me va a matar Me va a matar No Mira, no me ha matado No me ha matado, pero No me preguntéis cómo lo he hecho Porque no lo sé Madre mía, tío Es complicadísimo, eh Es bastante, bastante complicado, eh Vale Vale Tenemos ahí eso Vale, tenemos que absorberlo, tío Tenemos que absorberlo Venga, Telsi Vale Pues Tenemos otro más Tenemos otro más Que supongo que será el El típico disparo potente, ¿no? Vale Este es el típico del R1, ¿no? El típico de los misiles, ¿no? Vale Una andana de hormigón Vale, vamos a Vamos a ver qué hacemos Vale Le estoy metiendo, tío Le baja algo Pero tampoco le quedas, eh A mí me ha dado, eh A mí me ha dado Cuidado Vale Cuidado Cuidado con esto Hostia, que me he chocado con la pared Vale Salimos bien, salimos bien Vale Está todavía Todavía le ha quedado bastante vida, eh Todavía le ha quedado bastante vida Vamos a meterle Todo lo que pueda de las andanas estas Porque veo que estoy recargando lo fácil, ¿no? Todo el rato Como estoy luchando contra Contra Agustin aquí con el hormigón también Pues más o menos Vale, ahora le estamos metiendo bien, eh Ahora le estamos metiendo bien, tío ¡Wow! ¡Uf! Que se ha estado muy... Ha estado bastante Complicadita, eh ¡Uf! Casi me da Vale Estamos a menos a mitad de vida, eh Estamos a menos a mitad de vida Vale, bien Vale No me había dado ni cuenta de que se había convertido en eso, tío Y que se me había puesto justo detrás Vale, aquí he arriesgado Aquí he arriesgado Pero yo creo que ha salido bien Porque le hemos metido un buen golpe Vale No le queda mucho ya, eh No le queda mucho ya de vida Venga Venga, va, 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 va Hay que seguir, tío Hay que seguir Hay que seguir Creo que no lo ha dado con eso, eh Venga, vamos al otro lado ¡Uy! Me la quería escolar, eh, crack Me la quería escolar Vale Nos vamos bien Vale Cuidado Vale, lo tenemos ya controlado, eh Lo tenemos controlado A no ser que empiezo a hacer ahora cosas nuevas En principio debería caer ¡Ojo! Cuidado que me la he jugado yo ahí Casi la leo, eh ¡Eh, eh, eh! No me he probado yo esto ahora Vale, cuidado Voy a meter la carrera porque Hostia, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, tío Le he dado para hacer la carrera Y no la he hecho, tío Me cago en todo ¡No, tío! Que he estado con toda la vida Pero ¿qué me dices, tío? Pero me está jodiendo muchísimo, tío Y todo porque no he hecho la carrera Porque le he dado Darle, le he dado, tío Darle, le he dado, tío No Tío Tío, que estaba ya Que estaba ya al final, tío Me está jodiendo muchísimo, tío Me está jodiendo muchísimo, tío Joder, joder, joder Y todo por culpa de esa mierda, tío No me la esperaba, tío No me la esperaba Porque llevaba un rato sin hacerla Venga, va, 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 va Eh, pues nada Pues a intentar ir rápido otra vez A reventarla, tío Ha sido un poco inesperado eso Ha sido un poco inesperado Yo creo que lo teníamos ya bastante controlado Vale, vale Va, va, va Venga Está controlado, tío Está controlado, tío Está controlado realmente Está controlado, tío Menos esto que no me lo esperaba antes No me lo esperaba, tío No me lo esperaba Vale, cuidado Que la lío yo ahora con la tontería Va, 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 va Estamos metiendo rápido Estamos metiendo rápido Venga, venga, venga Ah, Agustín Nada, no me vas a dar No me vas a dar No me vas a dar Y te voy a meter Te voy a meter Vale, cuidado con esto Cuidado con esto Esto es lo que me ha jodido Antes, tío, de verdad A ver A ver, a ver, a ver Con la tontería A ver si vamos a tener un problema Ahora también Eh, espérate que tenemos un problema Espérate que tenemos un problema Con esta mierda Vale Vale, vamos aquí Y estamos más o menos Con la misma vida que tenía antes Está ya al final, tío Está ya al final Va, 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 va Vale Eh, cuidado, cuidado Cuidado Pues se está tirando muy seguidos, eh Se está tirando muy seguidos, tío Vale, vale, vale Va, va, va Bien Ya está, ¿no, tío? Venga, ya está Vale, esto No hacía ni falta No hacía ni falta Eh, cuidado, 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 cuidado Uf Venga, va, 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 va No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo ¿Está disparando? Sí, voy a disparar Vale, ahora está Presionándome mucho Y no puedo Al menos atacar, eh Me está presionando mucho Y no puedo atacar Vale Vale, le queda poco, eh Le queda poco, tío Estoy callado porque estoy Bastante concentrado, tío Estoy bastante concentrado En esta mierda, tío Hostias, tío Le estoy metiendo Le estoy dando, tío Al círculo Hay veces que le das Al círculo, tío Y como acaba de terminar De disparar o algo Pues Le cuesta, ¿sabes? Madre mía La tenía encima Va, 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 va Bien Joder Muere Agustín Muere ya Joder Sí Dicen que eso duele Agustín había venido a Seattle Con un plan Sembrar el miedo El pánico El caos Mostrarse como una heroína Pero estos planes Fueron arruinados Por los monstruos Que ella había creado Fetch Eugene Y yo Durante dos semanas Augustín controló Seattle Nos tocaba a nosotros ¿Y quién demonios Iba a detenernos? Ah, ¿y los cientos De conductores A los que Augustín Había encerrado En Curdon Cay? Estrecharé la mano De todos Y cada uno de ellos Cuando salgan por la puerta Tantos poderes distintos Juntos en el mismo sitio Va a ser como en Navidad Pero antes Tengo una promesa De la que ocuparme Vamos a volver al origen Vamos a salvar A los de la aldea, tío Eh, Naciona Comish Aquí está vuestro héroe Esa es mi chica Eh, eh, eh Frena un poco Que he vuelto Para salvar los trastos Ya lo han mostrado todo Se mostró Todo Vale, vale Te vi matar A decenas De inocentes ¿Qué querías que hiciera? No iba a permitir Que nada ni nadie Me impidiera Volver contigo Para salvar a todos Somos a Comish Protegemos a los nuestros ¿No? Eh, eh, eh Tranquila Eres una desgracia Para nuestro pueblo Y antepasados Y para la memoria De tu hermano No eres una Comish Nunca más Tú Todos los demás Habríais muerto Sin mí ¿Lo has olvidado? No lo hemos olvidado Y no se olvidará Jamás No me lo creo ¿Los va a matar? Bueno, 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 bueno A Delcy se le ha ido A la maldita cabeza Los ha reventado A todos Toma ya A ver En verdad Se lo tienen merecidos Porque Anda que me ha agradecido Que Delcy Les ha salvado la vida Bueno, pues por aquí Acaba Infamous Second Song Como estáis viendo La música esta tiene toda la pinta De tener un copyright De la hostia Vamos a intentar pasar Los créditos rápidos Eh No, no parece que se puede No parece que se puedan Pasar los créditos Pues nada Vamos a ver esto Supongo Y tiene toda la pinta De que esta historia Tiene Dos finales alternativos ¿No? Bueno, dos historias alternativas Realmente, ¿no? Dependiendo si lo haces Con el karma del bien O del mal Eh Me gustaría Saber Qué es lo que ocurre ¿No? En el final En caso de que hubiésemos Seguido el camino del bien ¿No? La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Pero había sido Bastante interesante De ver eso, ¿no? En fin Eh Por aquí acaba Infamous Second Song Y voy a parar esto ¿Vale? Para que deje de sonar La música y tal Por aquí acaba Infamous Second Song Yo creo que ha sido Un juego bastante interesante Me ha gustado bastante Yo sabía un poco De que iba el tema Infamous El tema de los conductores Y tal Lo sabía antes de empezar Con la historia Pero bueno Me ha gustado bastante El personaje de Delsing Que ha podido ir absorbiendo Diferentes poderes De diferentes conductores Y Bueno Como decía Teníamos las opciones Ir por el bien O por el mal Hemos ido por el mal Y hemos acabado así Nos reventando Queríamos salvar a esta gente Y hemos acabado Reventándolos ¿No? Eh Por no Por no ser agradecidos ¿No? Con nosotros Que al final Les hemos salvado la vida ¿No? Eh En fin Buen juego Buen juego La verdad Bastante buen juego Me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Infamous Second Son Me ha parecido un juego De la hostia Quizá a veces Un poco Se hacía un poco pesado ¿No? Porque había que matar Muchos enemigos Y tal Pero en general Ha sido un juego Bastante bueno Ha sido un juego Bastante bueno ¿Vale? Quitando eso El tema de que a veces Había que matar Muchos enemigos Y tal Y se hacía un poco pesado El resto yo creo Que me parece Me parece espectacular ¿No? El tema de los poderes ¿No? Cada uno Cada poder Con sus habilidades Distintas y tal Me ha parecido Bastante bueno Tío Y Bueno pues Me está molestando Bastante la música Tío La música No la voy a poner Porque seguramente Tiene copy Y La quitaré Evidentemente No quiero que me salte El copyright del vídeo Tío No estamos para eso Y nada La verdad No hay mucho más Que comentar Estoy esperando A que acaben los créditos A ver si hay algo Después de los créditos Hay algunos juegos ¿No? Que después de los créditos Siempre hay algo ¿No? Siempre queda algo No sé si en este caso Habrá algo Y si no pues Pues nada También os propongo Desde aquí Si queréis ver El final del bien En caso de que hubiésemos Seguido el camino del bien Pues podéis dejármelo En comentarios Puede que lo haga Puede que lo haga yo Por mi cuenta ¿Vale? Y lo acabe subiendo No lo sé la verdad Próximo walkthrough ¿Cuál va a ser? Próxima serie Ya lo dije Ya lo dije Cuando hicimos Crash 2 Que haríamos un juego en medio Y el siguiente sería Crash 3 Así que nada No hay mucho más que comentar El siguiente walkthrough Va a ser de Crash Bandicoot Warp Que es el 3 Y nada Pues terminaremos con eso La trilogía de Crash ¿No? Que bueno La verdad es que es un juego Bastante también Bastante bueno ¿No? Aquí dice Sí Bueno Agradecimientos a los familiares Y tal Más créditos Tío Más créditos ¿En serio? ¿No los puedo pasar? No No los puedo pasar Pues nada Pues nos tenemos que comer También estos créditos Parece que no acaban nunca Tío No tienen fin En fin Vamos a Yo creo que vamos a saltar esto Y Si hay algo más Lo pondré Y si no lo dejaremos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Este episodio Este walkthrough Final bastante interesante Bastante bueno tío El final Y nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima tío Crasteres Crasteres en la próxima Nada más Adiós Vale Pues sí que había algo más Bueno Por lo menos este mensaje No a ver Enhorabuena La destrucción de Augustin Y el de UP Ha extendido el terror Por toda la ciudad Y ha mostrado a los conductores Empezando por Fetch Y Eugene Cómo tomar lo que es suyo Por derecho Elegiste la senda de la infamia Pero si sientes curiosidad Por lo que te has perdido Por saber De qué potentes poderes Actos heroicos Y benignas influencias Podrías haber disfrutado Siempre podes empezar de nuevo Y probar otro camino Pero primero cimento a tu victoria Expulsando por completo Al de UP de Seattle No descanses hasta que Todos los instintos de la ciudad Sea liberados Y hasta que hayas obtenido Cada uno de los preciosos Fragmentos Bueno Te he dado por aquí Un aviso De que puedes hacerlo ¡Hostias! El hormigón no veas cómo mete tío El hormigón mete muchísimo Me acabo de tirar sin querer Quería pillar a ese maldito dron En fin Que esto ya está acabado Y nada más Lo que decía Puede que suba Puede que suba un vídeo Con Con el final del bien O con las misiones del bien Porque Todas las misiones del bien Realmente podría hacer Todas las misiones del bien Haciendo el camino del bien No lo sé No lo sé No sé qué haré la verdad Pero Lo vamos a dejar por aquí Como he dicho antes Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!